Hola a todos, bienvenidos a un día más a mi canal. El día de hoy vamos a estar grabando porque hoy voy a ir al concierto de Carla Morrison. Estoy muy contenta, ahorita estoy escogiendo lo que voy a poner. Chéquense, toda esta ropa tengo para elegir y no sé, la verdad no sé, no sé qué es lo que voy a poner, chicos. Entonces, es todo lo que les quería decir, ahorita voy a escoger lo que voy a poner y después grabo más. Bye. Hola amigos, ya estamos listos, ya nada más estoy esperando a mi papá, ya vamos para el concierto. Voy a grabar más allá. Bye, los quiero mucho. Hoy desperté con ganas de besarte, de no nacer y acariciarte. Hoy desperté con ganas de besarte, de no nacer y acariciarte. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué es la verdad que se me da el cuerpo? ¿Qué es lo que nos ha dado cuando es tu recuerdo? ¿Qué es lo que nos ha dado cuando es tu amor? ¿Qué es lo que nos ha dado cuando es tu lo tricky? Y te damos la fe Lo que quiero creer Y cuando me dejas piense quererte otra vez Te mueras cada quien Tengo que vivir Salidas tengo que vivir Y sin ti Me tendré que morir Quiero sentarme a probar Salidas tengo que vivir Que te quiero decir Siento donde iré sin ti Quiero guardar Tener más lejos Quizás Que nunca quiero dar De tu voz a mí Mía 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 El sueño después de que yo no quiero estos sueños contigo, no sé quién soy, quién soy. No puedo por eso que tú haces en mí, porque me envías fotos cuando estabas aquí. Todo era lo perfecto que hiciste tan feliz, soy solo un secreto, no quieres más de mí. Todas mis caricias de las vidas, tengo hecho un sueño, los sentidos, como si no puedo, te he vivido, se ha roto una foto, vengo aquí, solo puedo vivir sin pensar, porque al final ya no decidiste seguir. Todos mis caricias de las vidas, tengo hecho un sueño, los sentidos, como si no puedo, te he vivido, se ha roto una foto, vengo aquí. ¡Gracias! 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 El descanso de bien, yo he sentido a mi paz La cosa que eres Hoy se encontrarte, son tus besos Mi amante es que me cuentan bien Yo me arrepentiré, con la luz de la flor Yo me arrepentiré, tú me arrepentiré Yo me arrepentiré, estoy manto a ti No tengo ni nada Muy generoso de su parte Que me haya llevado a ver a Carla Yo me la pasé increíble La verdad fue un concierto muy bonito Y disculpen si el vlog es un poco corto O sea no estoy acostumbrada a grabar Me da pena todavía Pero les prometo que voy a tratar de mejorar en eso Porque si quiero empezar a grabar Yo sé mi contenido es más música Pero pues si les quiero empezar a grabar Como cuando voy a conciertos Y siento que eso sería muy bonito Porque pues es música En mi canal es de música y así Y quiero meterle un poco de todo O sea más cosas en mi canal Entonces voy a empezar a hacer eso Voy a empezar a ser más constante con mi canal En serio espero disfruten mucho mi video En serio Si les gusta lo que ven por favor Suscríbanse Compartan y comentenme Que más videos quieren ver en este canal O que les gustaría ver en este canal O que covers les gustaría ver en este canal Muchas gracias por ver mi video Los quiero mucho Bye Bye